Bueno, la señorita Bochalema es una persona muy amable, muy respetuosa y por supuesto se siente contenta de haber dejado en alto mi municipio. Soy estudiante de fisioterapia en la Universidad de Pamplona, de primer semestre. Es la primera vez que participo en un reinado. Mis hobbies es cantar, bailar y la fisioterapia, que es lo que más me dice. Bueno, Bochalema es un municipio con mucha cultura, historia y sobre todo belleza y mucha calidad humana. La verdad es un lugar además de turístico, hermoso, lleno de mucha historia como les dije y pues los invito a que conozcan esa cultura tan hermosa y se sorprendan de este pueblo más.